Me cansé de ser El rival de tu pasado Me cansé de dar Y sentir tu frío a cambio Me cansé de amar Y esperar por un milagro Pero le llegó el final A la historia en la que nunca he sido yo El protagonista Usaste mi papel para otro artista Y sé que en el amor no cabe en tres Te dejaré en la piel Mi corazón en cada beso Los restos de ayer Tatuarte con este momento Todo lo que di Sin pensar en mí Entrénate que ya no habrá después Porque es la última vez Porque es la última vez Porque es la última vez Ves Ves Mmm ¡Gracias!